Hola amigos, ¿qué tal? En esta videoreceta de hoy vamos a hacer una coca de yanda, que como veis ya tengo los ingredientes preparados. Así que os vamos a decir los ingredientes y empezaremos ahí. Los ingredientes que utilizaremos para nuestra receta de hoy son los siguientes. 450 gramos de harina de repostería, ralladura de un limón, 4 huevos, 375 gramos de azúcar, 3 sobres de gasificantes, el azul y el blanco, un vaso de leche, medio vaso de aceite de oliva, de azúcar y canela para espolvorear. En primer lugar, lo que hemos hecho ha sido poner papel de horno en el fondo de esta bandeja y mantequillar y enharinar los lados. Hemos enchufado el horno a 150 grados, calor arriba y abajo. En primer lugar, lo que haremos será separar las claras de las yemas. Y las echaremos en la máquina de amasar. Ahora que ya las tenemos separadas, incorporaremos el azúcar. Y empezaremos a batir. Para que esto sea más firme y monte, le echaremos una pizquita de sal y una botita de limón. Mirad, cuando paramos y vemos que se hace una montañita así y no se va para abajo, es porque ya las tenemos montadas. Mirad, una vez que la tenemos montada, cogeremos las yemas, las batiremos un poquito y las vamos a incorporar a las claras. Las vamos a mezclar de abajo hacia arriba, procurando que no se nos baje mucho las claras. ¿Veis? Así. Incorporaremos la ralladura del limón. Y seguiremos moviendo de abajo hacia arriba. El aceite. Y echaremos la leche. Y seguiremos. Y echaremos la leche. Y echaremos la harina tamizada. Lo incorporaremos. Ahora incorporaremos los sobrecitos de gasificante. Muy bien. Ya está. Ahora cogeremos... Ahora cogeremos nuestro molde y echaremos aquí la masa. Hacemos lo siguiente. En este plato vamos a mezclar azúcar y canela. Lo movemos. y con esto espolvorearemos nuestra coca por encima. Luego esto quedará una costrita que está riquísima. Ahora que ya tenemos puesta en el molde y le hemos espolvoreado el azúcar con la canela, lo vamos a meter en el horno a 180 grados, calor arriba y abajo durante 25 minutos. Quiero deciros que una vez que la coca haya terminado su tiempo no vamos a sacarla enseguida. La vamos a dejar en el horno hasta pasar un rato. Que se vaya enfriando poco a poco. Amigos, ya han pasado 25 minutos. Ya tienen la costrita hecha por encima de la azúcar y la canela. y como veis está hecha. Mirad, voy a cortar un trocito para que lo veáis cómo está. ¿Veis? Está esponjosa. No ha subido mucho porque yo el molde era muy grande. Pero, ¿veis? Está bien. Bueno amigos, aquí tenemos la coca de yanda. ¿Veis? Está hecha, está blandita y crujiente por arriba. Así que nada, solo deciros que si os gustó como siempre dedito hacia arriba, compartid y si queréis suscribiros. Os comento que si queréis que se haga un poco más alta utilizar un molde más pequeño. Así que nada, hasta el próximo vídeo amigos. Un beso. ¡Gracias! ¡Gracias!